¡Suscríbete al canal! Había una familia, había un entrenador, ese entrenador era su padre, Raúl Pérez Roldán, que era el titular de una escuela ya por los años 70 y 80 de formación en Tandil, por donde pasaron distintas figuras del tenis, desde Mariano Zabaleta hasta Juan Martín del Potro, todos pasaron por la escuelita de tenis de Tandil. Este hombre, también muy popular como su hijo, resultó ser un monstruo y lo contamos aquí en el noticiero de A24. Su hijo, Guillermo Pérez Roldán, el otrora figura del tenis, hombre del marketing y demás, arrastraba una historia de vida brutal. Una historia de tormentos, de lesiones, una historia que quedó plasmada en una denuncia penal que nosotros presentamos aquí en detalle, ¿no? Y reservamos muchísimos elementos porque también aquí en esta denuncia hay una mujer, una mujer que en ese momento tenía 11 años y que también, el feminista, estaba en las huestes de este monstruo que es Raúl Pérez Roldán. Y yo les conté, recorriendo este documento, Paulo, chicos, un poco los hechos, ¿no? ¿Qué pasaba cuando Pérez Roldán la pifiaba? Perdía. Perdía un partido. Claro, perdía dinero. Me golpeaba, su padre, ¿no? Sí. Cuenta Guillermo, me golpeaba con un cinturón, con un palo, mediante golpes de puño, me metía en la cabeza en el inodoro. ¿A qué nos remite esto? Al submarino de la dictadura. Tortura. A la tortura de la dictadura. Piense en ustedes, un adolescente, un adolescente cuyo padre, que es el entrenador, lo mete en el inodoro porque pierde un partido de tenis. Lo insultaba. Yo conté también acá en el noticiero de A24 que una vez se lesionó Guillermo, que tenía una, un, el médico le había diagnosticado reposo porque tenía una suerte de problema de cuatro centímetros de desgarro. ¿Y qué hizo Raúl Pérez Roldán? Claro. Lo obligó a volver caminando a su casa como castigo y Guillermito tuvo que caminar 40 kilómetros con la herida a cuestas. Esto, entre otras cosas. Yo también les conté que en esta denuncia que fue radicada en la justicia, también hay algunos hechos de supuesto abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujercita, que en ese momento también era entrenada por Pérez Roldán. Por el mismo... Y que esta denuncia, por esas cuestiones que tiene la justicia argentina, la desdoblaron. ¿Por qué la desdoblaron? Por un lado, los hechos comunes que son investigados en la justicia local, lesiones graves, lesiones leves, supuesto abuso sexual con acceso carnal y demás. Y por otro lado, el lavado de dinero que se emana de la administración infiel. Porque claro, Pérez Roldán era un hombre exitoso, que tenía sponsor, que ganaba torneos, que ha amasado una fortuna. Pero su padre era el administrador de esa historia a través de una sociedad que se llamaba Cota, y que tenía varias inversiones inmobiliarias que ahora vamos a desandar. Se lavó dinero, se lavó muchísimos millones de dólares y también esto configura un delito federal. Por eso, lo que se está pidiendo... Vamos a escuchar a Pérez Roldán. Vamos a escuchar una parte de Pérez Roldán. Qué bueno, dale, dale. En la vida hay etapas. Bueno, lamentablemente, yo no tuve muy buenos ejemplos y la pasé bastante mal. Pero de ahí a tener que distribuir todo mi peso que yo llevaba, era bastante complicado. Porque supuestamente era una persona exitosa para todos los demás. Entonces era... Y aparte a un padre, y en la época que... Que pasaba, y no era en el tenis. En todos los ámbitos. Que hasta en serio no puedo contar todas las cosas. No las puedo contar porque involucraría a mucha gente. Episodios que me llevaron al límite de mi vida. Y bueno, yo por otro lado tenía que ocultarlo, porque si no era un desastre. Bueno, qué testimonio, ¿no? Sí, brutal. Quedándome, dice con cosas. Porque es el padre, ¿no? También, a pesar de todo. Es complejo todo esto poder entrar por ahí, ¿no? Sí, pero nosotros lo que tenemos también como documento periodístico es a Raúl Pérez Roldán hablando y admitiendo porque cosas que a lo mejor se naturalizaban eran torturas, eran violaciones a los derechos humanos. Claro, la actitud es que es terrible, ¿no? Vamos a escucharlo a Raúl Pérez Roldán. ¿Cómo no? Naturalizando un entrenamiento duro. Escúchenlo. Como entrenador, fui bueno. Después de lo demás, dice. Como entrenador, fui bueno. Después de lo demás, dice. Era duro, pero no salió mal. No salió mal. Bueno, no salió mal. No salió mal. Vos recién preguntabas el tiempo pasado, el tiempo transcurrido. Quiero decirte que la justicia ha avalado que no han prescripto los delitos. Por eso se están investigando. Están vivos. Lo que no nos explicamos es por qué este hombre está en libertad todavía. Vamos a escuchar otro fragmento, les proponemos escuchar otro fragmento de Guillermo Pérez Roldán. Y en minutos el abogado de Guillermo para entrar y sacarnos nosotros dudas. Hola, doctor, gracias por venir. Ignacio Pascual con nosotros. Para sacarnos dudas, pues es un caso brutal. Y Mariano trajo un elemento nuevo, gravísimo, porque hay una mujer que denuncia. Exactamente. Hay una tenista que denuncia. Está también como parte de esta querella. Y atención, lo voy a dejar a modo de título. Después, si quieren, podemos brindar algún dato más. Ojo, porque puede haber más denunciantes. Cuidado, porque puede haber más denunciantes. Se pueden sumar más. Se pueden sumar más denunciantes, pero por prudencia... Ignacio Botaro, después me reveló, por supuesto no lo vamos a decir, porque hay una cuestión de privacidad y la persona no quiere. Hay también otro tenista importantísimo, el que puede abrir fuego con una denuncia, pero otro consagrado que fue entrenado por este hombre. Exactamente, eso es por afuera de esto. O sea que esto no era solo con su hijo, no era con su hijo. No, no, claro. No, no, lo que pasa es que vos... ...para supuestamente entrenar y sacar a un buen jugador. Exacto, pero imagínate, vos no sos hijo en dos minutos, es decir, esto se terminó, ¿viste? Pero el hijo tenía otro tipo de vínculo. Pero también cuestiones económicas con alguno de sus supuestos pupilos. Sí, y cuidado con la gama de encubridores económicos. Y esa sociedad... Ojo con la gente que facilitó, porque cuando vos tenés dinero y lo colocás o lo lavás, hay distintos brazos que comienzan a hacerte como un puente. Exacto, pero bueno... Tenés contadores, tenés escribano, tenés todo. Sí, tenés toda una estructura sólida. Escuchemos que Guillermo otra vez... Vamos a escuchar otro tramo de Guillermo y después con el abogado a fondo, a ver. Los golpes eran permanentes, ya sea con mi madre, con mi hermana. Yo era un chico que todos pensaban que era antipático, hablaba bajito, mirando siempre para abajo. ¿Por qué? Porque tenía miedo hasta de hablar. Fachero, un montón de minas, Rocky... Decían todas esas cosas y yo bebía totalmente a otro. Para mi padre yo era un negocio. Creo que la mejor síntesis de todo esto, ¿no? Porque desde lejos él mirará a ese adolescente, a ese pibe exitoso que fue y toda esa cortina brutal que escondía. Todas estas miserias tremendas y todos los hechos de violencia y toda la situación patrimonial. Arrancamos con el doctor y preguntamos todo. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Qué historia terrible, ¿no? Porque al margen de los vínculos y de cuestiones que son irreparables, acá hay una cuestión de sangre entre dos hombres que son padre e hijo y después las consecuencias de todo esto, ¿no? Sí, la verdad que es una situación de extrema gravedad, entendemos, y así fue como fue radicada la denuncia. De una manera, de una denuncia bastante compleja, ¿no? De un entramado de tipos penales que se tocan entre sí, de hechos que tienen un comienzo de ejecución por los años 80 y algunos de ellos que se tipifican como delitos se siguen continuando, es decir, que no han sido agotados. Por eso es que hemos radicado la denuncia penal, como oportunamente lo he comentado en la Justicia Federal de Azul. Sí. Y en su momento, el primer incógnito, la primera pregunta que teníamos es si había posibilidad de entender que estos hechos se encontrarán vigentes en términos... Claro, porque en cuanto a los tiempos, yo le preguntaba a María, porque va pasando tanto el tiempo y uno lo recuerda a Guillermo jugando, pero ¿cuántos años tenía Guillermo? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto duró este calvario? Y a partir de los 14 años, él ya empezó a jugar al tenis de manera profesional. Claro. Y a partir de ahí, bueno, es que comenzó a entrenar con su padre y estos hechos que se denuncian tuvieron lugar en aquel momento, hasta que él tiene la mayoría de edad y que eventualmente ahí los hechos que son de manera continuada, lo entendemos así, pero que modifican en su comisión delictiva. Si querés, lo puedo desarrollar un poco más. Porque una cosa es un menor y otra cosa es un mayor. Exacto. Pero ¿cuánto tiempo duró esta tortura de Guillermo con este hombre encima? Siendo su padre entrenador. ¿De los 14 hasta qué edad más o menos? Y hasta pasados los 23, 24 años de edad. Ah, casi 10 años, chicos. Sí. Y doctor, le quería preguntar, ¿cuándo Guillermo finalmente rompe su silencio, se acerca a ustedes y dice yo voy a denunciar a mi padre? ¿Cuándo ocurre esto? Sí, eso fue inmediatamente luego del documental que se publicó. A uno, esta pregunta me la han hecho bastante, a mí y también a Guillermo, y a personas que son víctimas de estos delitos o que entendemos que son graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo de un padre hacia un hijo, no hay momento determinado para decir acá puedo empezar a denunciar o acá no, es decir, o acá es tarde. En ese sentido lo que entendemos y en términos de prescripción es que no puede haber un derecho al olvido. El derecho al olvido no puede ser considerado como un derecho para el victimario de esos delitos, porque en ese caso tendríamos una doble efecto respecto de la víctima del delito. En peor lugar, en la comisión de ese delito hacia su persona y después en impedir el acceso a la jurisdicción por el paso del tiempo, porque él lo denunció oportunamente. Entonces, incluso también consideramos, y a tu pregunta, Pablo, el paso del tiempo uno podría entenderlo en el ámbito del derecho local como un instituto que limita el acceso a que la justicia pueda o no investigar un delito. Pero eso siempre cuando hay una causa, así lo decía la Corte Suprema, no hay un derecho a la prescripción. Acá igual vos tenés cuatro años de un chico que es menor, Mariano Ayudanos, en esa época, más, de los 21, suponete, de los 14 hasta los 21, un sometimiento brutal siendo menor y además transformándose en un negocio, porque más allá de que prescriba o no y que nosotros hoy vayamos a la causa penal, me parece que hay una causa muy personal que tiene que marcar también un precedente, porque este es un caso donde Guillermo fue un exitoso, donde Guillermo hizo dinero, donde encontró un violento, pero no va a ser ni el primero en el último caso de muchos padres que ven en un hijo que supuestamente tiene condiciones en el tenis o que tiene condiciones en el fútbol, no sé qué historia, un potencial negocio. Por supuesto que no deben ser la regla, que son la excepción, pero este es un caso que pasó no hace demasiado tiempo atrás y que Guillermo tuvo la valentía de correr una cortina para contar algo a nivel muy íntimo y muy personal, porque para él debe ser muy doloroso todo eso que pasó. No habrá disfrutado un minuto de su carrera, habrá perdido muchísimo dinero, vos podés tener un problema con un entrenador, se termina el entrenador, te cambia, pero es el padre y cambiaron los tiempos. Hoy un pibe ve al padre desde otro lugar. En esos tiempos, si bien Guillermo es un tipo joven, vayas a ver cómo era la cuestión de sometimiento y depresión también, ¿no? Uno de los principales fundamentos que llevaron a Guillermo a hacer la denuncia en realidad es que esto se visibilice y que no haya otros Guillermos en la sociedad, incluso en el deporte. En esta cuestión del deporte hay muchos documentales de Venus Williams, Selena Williams, donde cuentan hechos de maltrato. Y entonces él lo hace también a los efectos de que la gente tome conciencia de esto, ¿no es cierto? Y que la sociedad impida y que imposibilite que esto se siga cometiendo. Y él se presenta como una persona autorizada, como una palabra autoridad, porque él lo vivió de esa manera. Y el fundamento principal, no obstante la persecución del acceso a la justicia y que cada quien responda por las conductas directivas que desarrollaron, es que lo tomen como un ejemplo y que las demás personas puedan animarse también, como estaban comentando recién, a denunciar esta gravedad, esta clase de delitos. ¿Es verdad que lo estafó también a Guillermo, su padre? Inicialmente, perdón, inicialmente y como comentaba, si bien esto nació con una reducción de la servidumbre, por intermedio de delitos de lesiones leves, lesiones graves, después esto trasfuntó en una... Porque el motivo de aquello, ¿cuál era? Era la explotación laboral, la explotación económica de Guillermo, como una fuente de ingreso. Cuando él obtuvo ganancias económicas, que es lo que denuncia Guillermo en su denuncia y también lo hacen otros denunciantes, él se apropió y administró de manera infiel estos bienes, ¿no es cierto? Lavó dinero. Y posteriormente, cuando uno administra un bien, cuando yo administro tus bienes, lo administro a nombre de otra persona, pero cuando yo me impido esa restitución de tus bienes a tu persona, lo administro como bien propio, ¿no es cierto? Porque adquiero el dominio de ese bien. Y cuando yo lo pongo en circulación, bajo la apariencia de ilicitud, estoy poniendo en circulación un dinero que tiene origen ilícito. ¿Puede ser esa ilicitud? La reducción de la servidumbre, la estafa, las lesiones leves, las lesiones graves. Claro, acá hay que dividir el tema, siendo menor, supuestamente el padre cobraba, siendo mayor, ¿qué sucede? Y también le vamos a preguntar al doctor si Guillermo hace un clic a los 21, cuando en ese momento adquiere la... A los 18, el código comercial hablaba de que a los 18 ahí comenzaba la mayoría. Claro, porque una cosa es que vos revientes a trompadas, a un pibe de 14 años que no va, pero que es tu hijo de 14 años, la cosa es que te agarre con un tipo ya de 21 que te pone los puntos. ¿Se rompió en algún momento ese vínculo de sometimiento que este padre tenía con él? ¿O él nunca lo pudo enfrentar del punto, no digo con violencia, pero enfrentarlo y decirle, viejo, esto acá se terminó? ¿Pudo pasar eso? El sometimiento físico sí, porque en un momento él dejó de jugar al tenis y de hecho cambió de entrenador, ¿no es cierto? El sometimiento físico sí. Bueno, ese es un paso, cambiar de entrenador ya marcaba algo, porque no, una cosa es un nene de 14 años, 15, 20, te rompo los dientes, te reviento trompada. Y una cosa, alguien que te pueda poner un límite del lugar aún en el sometimiento a esa relación, ¿no? Y de hecho, valga la paradoja, ¿no? Él deja de jugar al tenis porque él defiende al padre en una pelea y se rompe la mano defendiendo al padre y a consecuencia de aquello él deja de jugar al tenis. Cuéntenos, cuéntenos. Y ahí es donde ya no tiene que viajar más, no tiene que seguir estando sometido a su dominio. Pero posteriormente, lo que inicialmente se constituyó como un delito físico, más que nada, una lesión leve, una lesión grave, reducción de la servidumbre, pasó a la parte económica, porque Guillermo reclamó lo que le correspondía a él y se le negó la restitución de esos bienes. Él tuvo que dejar porque lo defendió al padre. Y se rompió una mano. Le pegó una trompada a alguien para defender a su padre, que tenía como un síndrome de Estocolmo, prácticamente. Y es el papá. Igual, digo, 14 años quizás será... Bueno, pero quizás también a esa edad no entendés quizás qué es lo que está bien y lo que está mal, digamos. Igual nosotros no podemos juzgar porque hay un montón de relaciones que no pasan por cuestiones de este éxito de Guillermo ni de dinero. Y hay situaciones de sometimiento, de dolor, de tortura y en muchos escenarios familiares, cosas que uno cree... Uy, afuera pasan. No, pasan dentro del océano familiar. O sea, no nos va a sorprender. Y bien constituido. Pero acá lo que había, una usina económica muy fuerte por parte de Guillermo. Sí, Guillermo, según cuentas, llegó a ganar entre 4 y 5 millones de dólares. A ver, cuando uno hace una ponderación, me parece, de no entender cómo, siendo más grandote incluso que el padre y no se le enfrenta, uno lo hace a partir de una determinación objetiva de un ser abstraído de esa circunstancia, de hecho. Pero hay circunstancia que uno no puede entender cómo él no reaccionaba, pero porque era una situación de sometimiento absoluto. Claro. Y ya era independientemente de la capacidad física que él tenía para defenderse. Era psicológico. Y no había nadie que lo pudiera ayudar. Digo, él confiaba en alguien, en contarle esas situaciones o que viera esas situaciones, porque es un padecimiento tremendo. Bueno, todas las personas que son ofrecidas como testigos en la causa y cada uno va contando y va afirmando que veía lo que sucedía. Incluso, y esto era conocido, entendí la escuela P de Roldán en una escuela conocida y sabía cuál era el método de entrenamiento. Lo que pasa es que nadie nunca se animó a denunciarlo. En primer lugar, porque se entendía que el paso del tiempo era un óbice para poder acceder a la jurisdicción. Pero Guillermo así todo decidió ir a la justicia. Y hoy en día, como un primer filtro, se consiguió avanzar con la investigación. El fiscal federal de Azul entendió que había que avanzar con la investigación. Y ahora lo que estamos determinando es quién debe avanzar con esa investigación. Sí, de todas maneras, me parece a mí, no sé si va a coincidir conmigo, doctor, que más allá de que acá hay varios delitos, varios delitos, me parece que hay un capítulo de esta denuncia que es el abuso sexual con acceso carnal. Pero a otra persona. Sin entrar en detalles, hacia quién y demás. Claro, pero es otra persona. Que no es Guillermo, es hacia otra persona. Me parece que ahí tenés delitos que tienen penas de 20 años de prisión. Digo, tenés hechos sobre menores, si es verdad esto, y hechos que no han prescripto. Y el de Guillermo tampoco prescribe. Sí, a ver, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay normas convencionales que protegen y no hablan de prescripción, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de Niños, la Convención Belén de Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Que adquirió un estándar convencional a partir de la reforma constitucional. Ahora, como bien decís, Mariano, claro, uno podría entender que hay un montón de delitos, de catálogo, delitos que se encuentran denunciados en la causa penal. El delito de abuso sexual con acceso tiene una pena de 8 a 20 años de prisión. Y todos los delitos que estamos denunciando tienen penas altas. Con lo cual, si uno hace la concurrencia real de estos delitos, tenemos una pena máxima de 50 años de prisión. Sí, o sea, termina de poner por vida la cárcel. ¿Qué hace Libre un tipo que tiene una pena expectativa de 50 años? Sí, sé que primero quería preguntar al doctor. Y no vayamos todavía de Guillermo, porque yo vuelvo a insistir, hay conductas que, por supuesto, no son permitidas y que son dramáticas, y en este caso del abuso a otra chica, pero acá nos estamos parando en una persona que no tiene ningún tipo de límite cuando se manejaba como se manejaba con su hijo. ¿Cuánto hace que sucedió esto, doctor? Y esto en la década del 80, pero de manera continuada, sí. Porque también hoy lo vemos distinto. Pero en la sociedad dimos un vuelco importantísimo. Chicos, en los 80, vos veías hijos que denunciaban padres, o algún vecino que se iba a meter, o algún compañero. La gente decía, no, son cosas propias, son cosas familias. Nadie se metía en nada. Y esto aún más apartado de la ciudad de Buenos Aires, donde hay cosas hoy que la gente defiende a capa y espada, y que no se podrían, pero ya ni siquiera discutir. Pero uno lo ve desde lejos, y no sé quién preguntó, ¿y cómo Guillermo no reaccionaba? Tal vez nunca pudo reaccionar. Y tal vez fue sometido. Yo no tengo confianza con él, nunca lo entrevisté ni nada. Vaya a saber, pobre, si era su vocación, si era su gusto, si perdió el gusto a esa vocación. Porque todo esto se impregna de cuestiones familiares de un hombre, de una violencia que no es solamente para sacarle las cosas al hijo. Mariano, ¿qué contaste? Que lo hizo caminar desgarrado, que le rompía la cara a golpe. Que lo metía en la cabeza en el pinodoro. Un perverso. De una violencia, pero incomprensible. Habiendo un vínculo padre-hijo, ¿no? Al doctor, digamos, en ese sentido, ¿cómo eran las relaciones con el resto del mundo de Pérez Roldán en aquel momento? Por ejemplo, si se acercaba una chica que quería tener un tipo de relación, si se acercaba un amigo, ¿cómo funcionaba ese padre y ese hijo que de alguna manera estaba siendo encerrado? Encapsulado, claro, un negocio. ¿Qué era esa situación para él? Bueno, como específicamente lo dijo Pablo recién, era encapsulado. Pero a poco que uno vea la serie, también hay dichos de diferentes personas que van contando cuando él tenía relaciones interpersonales, donde se buscaba que él no las tenga, porque él debía dedicarse al tenis y no a otra cosa. Claro. Estas cuestiones obviamente son... Yo me quiero limitar por ahí lo que tiene que ver más con el ámbito de la denuncia, ¿no? Fueron denunciadas, fueron ofrecidas como testigos la persona que declara en el documental también. Y es lo que hoy en día nos encontramos en proceso de investigación. Hemos avanzado, me parece, de manera importante, con que el fiscal de Azul entendió que había, que las conductas se encontraban vigentes. Incluso también ahora el fiscal federal de Mar del Plata, la alzada del juzgado federal de Azul, entendió, adhirió al recurso de esta parte y entendió que los delitos eran incluso delitos, eran graves violaciones a los derechos humanos. Tampoco debe ser fácil, doctor, a pesar de todo, porque es un hijo. Es el padre, chicos, no sé cómo es eso. Sí, es el padre, pero es un sometimiento y un dolor. Debe ser muy complejo, ¿no? Porque por lo que usted está diciendo, doctor, él ni siquiera tenía la libertad de conocer a una chica, por ejemplo. O se la espantarían. Porque este señor también se lo sacaba encima. Por lo que usted está diciendo. Y se la espantarían, claro. Ni siquiera podía vincularse con quien él quisiera. Claro, como secuestrado, prácticamente, ¿no? O cualquiera que entrara en el ámbito, doctor, o chico, para romper lo que era un negocio. Esto era una máquina de facturar. Ese era el objetivo. El tipo que estamos denunciando tiene asimilación con la esclavitud en el ámbito internacional, que se llama reducción a servidumbre, tipificado en el artículo 140, ¿no es cierto? Que es un poco la descripción normativa del tipo penal, que es lo que están describiendo de esa manera tan clara, ¿no es cierto? Obviamente que eso es el inicio a los fines de una explotación económica, una administración infiel. Y bueno, que concluye, y de momento entendemos que no se ha agotado, que en definitiva lo que estamos queriendo es que se investigue, cuanto menos. ¿Pero a qué se puede llegar desde el punto de vista jurídico? Y después, hoy Mariano planteaba algo, que también vuelvo a decir, habrá sido muy complejo, pero también acá había una madre y había una hermana. Claro. Había un seno familiar. ¿La familia habrá podido hacer algo? ¿No habrá podido hacer nada? ¿Sabía de todo esto? ¿O era su vecina también? ¿O era el laburo del padre con el hijo? Viste que a veces hay como, bueno, roles distintos dentro de la familia, y vuelvo, insisto, de la familia de los 80 y los 90, y no sé qué historia, que no son los tiempos de hoy. Pero hoy, ¿qué se podría lograr? O sea, ¿qué es lo que pretende Guillermo? ¿Qué objetivo tiene Guillermo con el padre y todo esto que pasó desde el punto de vista jurídico, primero? Desde el punto de vista jurídico, lo que él pretende es que responda por las conductas que son conductas prohibidas. Y la única consecuencia, el catálogo de penas establecidas por el Código Penal, e incluso, porque los tipos penales denunciados, la única sanción que prevén es la pena de prisión. ¿Prisión? La pena de prisión. Y si incluso uno hace un concurso de estos delitos, Mariano, la pena no puede ser de cumplimiento de suspenso. La pena debe ser de cumplimiento efectivo. Y es por eso, por la elevada expectativa de pena que tienen los delitos que estamos denunciando, incluso porque la etapa de investigación se encuentra de manera embrionaria, es decir, estamos iniciando con la investigación, es que solicitamos el dictado de la prisión preventiva, que fue lo que recurrimos ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Él está libre hoy. Él está libre y tiene una restricción perimetral. Tengo entendido que no solo alcanza al tema de no acercarse, sino también todo lo que sea WhatsApp, redes y demás. ¿A quién? ¿A la Guillermo o a todas las familias? No, y la muchacha, y la muchacha denunciante. Porque acá no nos olvidemos que hay una persona ajena a la familia. Obvio, obvio. Está dentro de esta querella y que lo denuncia por prácticamente los mismos delitos y o más grave. Que se puede saber, digo, si era parte de... ¿Él la entrenaba? La entrenaba, ¿no? Claro. Dentro de lo mismo, claro. Bueno, eso es más grave, ¿no? La escuela Pérez Rodríguez albergaba no solamente estos dos jugadores, por eso y adherimos a lo que... Hay un método, decís. A lo que el fiscal de Cámara dijo, hay un método sistemático del entrenamiento. ¿Y cuál era ese método? El método era el que está descrito por Guillermo, es decir, un sometimiento a los fines de obtener resultados deportivos. ¿Y económicos para él? ¿Qué tipo de sometimiento? Y golpes, si no ganaban los... Si la pelota picaba dos veces, había golpes después en los vestuarios. Esto está todo denunciado. Pero, perdón, esto al hijo. Me imagino que a todos los demás que entrenó no los iba a golpear. Lo que plantea el doctor es que hay un método Pérez Roldán. Bueno, pero... Era para todos los que practicaban tenés en ese club. Pero, ¿qué? ¿Todos los que se entrenaban con él les pegaba, no? Bueno, yo lo que puedo afirmarlo es respecto a quien yo represento. Claro. Pero lo que se denuncia, lo que se denuncia y lo que los testigos afirman en el documental, es que esto era sistémico, ¿no es cierto? Qué locura. O sea, que puede haber más gente que él. Claro, de algunos tal vez con mayor gravedad, otros con menor gravedad, pero el método era sistémico. Claro, de violencia. Ahora pudo hacer la denuncia, hizo un documental, Pérez Roldán. ¿Ya en su vida adulta alguna vez lo pudo enfrentar, incluso hasta alguna situación de violencia entre ellos, ya adulto Pérez Roldán, Guillermo Mayor? ¿O eso no sucedió? ¿De manera física? Sí. No, no, él nunca lo ha enfrentado. Sí, él ha tratado de retomar el vínculo, pero porque es una cuestión como explicación, explicaban recién, de un padre a un hijo, y un hijo, yo soy padre de cuatro hijos, obviamente uno nunca, o trata nunca de perder ese vínculo con el hijo. Él quiso perdonar, decís. Él quiso perdonarlo, pero de vuelta se encontró, de vuelta, traicionado, en este caso, por aspectos económicos. Y en definitiva, tan sistémico era esa conducta, después de querer y querer y reintentar, es que él finalmente, cuando nacen sus hijos, se decía hacerlo no tanto por él, sino también por sus hijos. Hasta lo que pueda contar, perdón. Hasta lo que pueda contar, porque no queremos revictimizar, no queremos invadir y tenemos un profundo respeto por la denunciante. Los hechos enmarcados en delitos contra la integridad sexual, que se están investigando y que están en esta denuncia, en la ampliación, ocurrieron mientras esta personita era alumna y por parte de este hombre dentro de la escuela de tenis, en viajes, hasta donde se pueda contar. Es así, es así como estás comentando. Es así. Era parte, como indiqué recién, era parte, era una alumna de la escuela Pérez Roldán y estos hechos se cometieron siendo ella entrenada por la persona del denunciante. Eso es quizás lo más grave de esta historia. Claro. Es lo más grave que tiene esta causa. Igual lo que hizo el lector. Después, así todo, si es terrible lo que pasó a Guillermo, esta parte que nos reservamos por una cuestión de no revictimizar. Por supuesto que la otra también, pero yo vuelvo a repetir, cambiamos tan, hace 20 años o 30 años veían a un padre que daba un cachetazo, un hijo de gente que miraba como, ah, no, es el padre, hace lo que quiere. Lamentablemente, había situaciones y conductas espantosas. Y yo vuelvo a repetir, doctor, he conocido casos que no han llegado a la justicia de muchos chicos sometidos en tenis, hasta en rugby y en fútbol, por padres que ven negocios y creen que atrás de cada pibe o de cada chica había una Gabriela Sabatini, había un Pérez Roldán, había un Del Potro o había un Maradona. Entonces, con solo ir a veces a esos entrenamientos, uno veía que había enfrentamientos, peleas, escándalos con los árbitros y, bueno, inventos o fábulas de padres creciendo que había negocios, torturando a los pobres chicos con gritos, con descalificaciones. Después la sociedad fue creciendo y, gracias a Dios, muchas de este tipo de cosas, hasta un entorno, hoy te lo pueden frenar o te lo pueden prohibir o te lo pueden denunciar. Pero en aquellos momentos era muy complejo y muy difícil. Y el doctor cuenta algo que no sabíamos, que Guillermo en algún momento trató de retomar el vínculo, pero fue imposible. Se ve que ese hombre es una furia, ¿no? Así es. Y como lo explicaba recién, Pablo, yo creo que la deconstrucción social hace que haya conductas que anteriormente eran toleradas. Claro, antes le daban un bife a un chico y decían, es el padre, la madre, hoy es una bestia. Hace unos días pasó un episodio así en Qatar, donde vieron cómo actuaba una madre con unos chicos y la gente se quedó toda azorada. Y no se podía intervenir por el régimen que tienen en ese país, pero hoy hay gente que interviene, aunque sea la madre, el padre y toda la historia. Los derechos de los niños están por encima de las paredes. El interés superior del niño es... Cambió todo, claro. La denuncia del abuso ocurrió también en la misma época de él o es posterior? Sí, esto más o menos simultáneo. Cuando entrenaba. Simultáneo, cuando entrenaba y él estaba. ¿Y él sabía de esta situación? ¿Le había enterado alguna vez? ¿Y se armó? No, no sabía. No sabía. No sabía, se enteró, bueno, a consecuencia de la denuncia y demás, ¿no? Se enteró él de eso. ¿Y cómo reaccionó frente a eso? Sí, no tan sorprendido porque de una persona así no podés esperar conducta apropiada, ¿no es cierto? O por lo menos es lo que él esperaba. Usted que tiene confianza con Guillermo, ¿pudo disfrutar su carrera o fue un padecimiento a partir de todo esto? Sí, es algo bastante personal, ¿no? Pero yo creo que sí, que en cierta parte fue un padecimiento para él. No obstante que hoy sigue ligado al tenis, hoy es su trabajo. Obvio. Hoy él tiene que trabajar día a día para poder... Él tiene familia, tiene tres hijos. El dinero que ganó lo perdió, no él. No, no lo perdió, sino que se lo... Se lo fumó el padre. Exactamente. ¿Y lo puede recuperar? Bueno, es una parte, la última parte de la conducta, el delito de lavado de activos, es lo que prevés, el decomiso también de esos bienes. Porque él vive bien, digo, el papá vive bien. Yo desconozco eso. Juan, cuando... Antes hablabas de si él pudo perdonar, que él quiso perdonar, pero hay un factor que es fundamental para uno perdonar, es el arrepentimiento de la otra persona. Nunca jamás mostró arrepentimiento el padre de... Que yo tenga conocimiento o no. ¿Reconoce algún tipo de error en la crianza, en los malos tratos, o lo sigue viendo, como lo hace con el psicópata, como una cuestión que tiene que ver con el entrenamiento? Hay alguna documentación adjuntada, correos electrónicos, ya Guillermo está siendo más grande, que fueron adjuntados al expediente, donde él da cuenta y reconoce este método, como también lo hizo cuando ustedes mostraron recién ahí el documental, donde él entiende que el fin justificaba los medios, ¿no es cierto? Claro. Sí, que es terrible, ¿no? Y la mamá y la hermana, si el doctor no puede, ustedes, ¿habrán vivido también este tipo de depresiones? Yo creo que con el tiempo... No, yo creo que... A ver. La hermana sí. Yo creo que con el tiempo han conocido también los detalles. Claro. Entendemos que deben haber conocido los detalles. Y a mí me parece que está dentro de la estricta intimidad ver cómo reaccionaron. Claro, ya de una familia que tuvo que mostrar mucho. Pueden apoyar la denuncia o pueden directamente... No están... A ver, están exceptuadas de tener que... Obvio. Estas no son, a los dos abogados, estas no son denuncias que, supongamos, entre ellos se arreglan y se retira y no pasa nada. ¿La justicia sigue investigando aún acá? Esa es la diferencia entre los detalles de acción pública, los delitos pendientes de acción privada y los delitos de acción pública específicamente. Estos tipos penales son delitos de acción pública que requieren la instancia, en los casos de abuso sexual, la instancia privada. Y los demás delitos son todos delitos de acción pública. Con lo cual, no obstante que haya un acuerdo entre las partes, no hay posibilidad de conciliación, incluso del nuevo Código Procesal Penal Federal, que prevé esta posibilidad de conciliación entre las partes solamente en delitos económicos. En esta clase de delitos, si el fiscal sigue para adelante, si el fiscal avance en la investigación, no hay posibilidad de que, aunque la querella retire la denuncia, el fiscal no avance. Claro, esto termina. ¿Usted también es abogado del resto de la familia? Yo soy abogado de Guillermo, nada más. Ah, de Guillermo. Yo soy abogado de Guillermo, nada más. Bien. Pero hay más denunciantes, entonces. Hay otras denunciantes, que yo también soy abogado, pero no son de... No es ni la hermana de Guillermo, ni la madre de Guillermo. ¿Y qué son personas que entrenaba a este hombre? ¿Cómo? ¿Gente que entrenaba a este hombre? Claro. Ah, o sea, hay más. Perdón, la madre de Guillermo. Claro, el sistema. Claro, el sistema. A ver, yo no quiero... No queremos, acá con nuestra difusión, de alguna manera alterar el normal funcionamiento de esto. Pero digo, usted concentra a una extenista y a Guillermo. ¿Y qué pasa con la hermana y la madre? Yo por ahora represento a Guillermo y a una extenista, como bien decís, respecto de la hermana y la madre, yo desconozco porque no son representadas por mí. Eventualmente podrán acercarse a estar en la acción final. Pero tiene las puertas abiertas para denunciar y acercarse. Cualquier persona que haya sido víctima de un delito, por ahora ellas no han hecho ningún tipo de denuncia. No, no, no. Esto es lo que planteamos. Y la relación que usted dice, doctor, que quiso Guillermo acercarse a su papá, digo, y él evidentemente ahí se encontró con una coraza. ¿Qué relación tiene con el resto de la familia? ¿Él pudo contener al resto de la familia? ¿Puede todavía disfrutar de esa familia que él tenía? Bueno, a consecuencia de la denuncia, a consecuencia de la visibilidad que él dio a esta circunstancia, él pudo recontrarse con su hermana. Él en sus redes sociales pudo, después de muchos años, la parte buena, por ahí se quiere, de esto, es que él pudo recontrarse con su hermana. Y bueno, hoy tiene un vínculo más frecuente. Esta parte como que las acercó, en cierta manera. ¿Pero que la había alejado el padre también de la relación de la hermana? Bueno, se habían alejado por circunstancias que yo desconozco, pero lo cierto es que hoy están un poco más cerca. Sí, claro, una familia que estaba completamente disfuncional y quebrada, a partir de esto, y posiblemente gracias también a que Guillermo tuvo hijos, se anima a cambiar ese devenir familiar. Claro, también hay que tener en cuenta que la familia, por supuesto, es una situación más que trágica cuando el padre es el que quiebra a toda la familia. Mariana Pérez Roldán está en el documental también, pero bueno, fue conocido en un partido con la rodilla completamente destrozada, el padre la obliga a seguir jugando, porque se ven los maltratos en el documental también, la obliga a seguir jugando, termina ese partido y se acabó la carrera de ella como profesional a raíz de esa rodilla. Y de la hermana, no sabía. La hermana. La hermana también. Sí, digo, bien. Sé que es un tema que no lo representa usted, no lo representa a vos, Juan, pero o sea que la exigencia que le hizo le significó romper esa carrera. Romper esa carrera. Bueno, es el método entonces, perdón, o el sistema, o como quieras llamarlo, lo que estamos llamando. ¿Por qué lo cuento esto? Método Pérez Roldán. Para entender por qué también se habían distanciado, porque Mariana nunca hizo una denuncia, ni pública, no se refirió al tema. ¿Hoy no tiene vínculo con la familia este hombre? ¿Se sabe algo de eso? No, no, con el padre y la madre no tiene vínculo, entiendo, y con la hermana, como comenté recién, ha retomado el vínculo, si quiere. Y por qué no hay... A ver, en ese sentido, perdón, ¿eh? Perdón, sí, diga, diga, diga. Es muy difícil por ahí querer interpretar o ponderar por qué sí, por qué no. Cada uno por ahí se resguarda en lo que mejor puede. ¿Cómo puede? ¿No? Él se fue a vivir a Chile, dejó de jugar a Térez, mañana eventualmente habrá hecho lo mismo. Hay un vínculo familiar, doctor, no es tan fácil. Nosotros desde acá lo manejamos como libreto, listo. Hay que estar en ese lugar. Entiendo, Juan, cuando vos decís que es imposible interpretar esto, porque uno hasta pone distancia, como vos contabas, ¿no? Uno viviendo en Chile, Mariana se fue a vivir a Italia, después volvió, ahora está creo que en Tandil, viviendo en Tandil, pero digo, se nota claramente una familia rota, destruida por... No estás denunciando al vecino de frente, estás denunciando, en este caso, al padre de ellos, al abuelo de los chicos. Menos el padre, son todas víctimas para mí después. Es muy complejo. Y Mariano lo apuntaba también. ¿Por qué no hay una prisión preventiva? ¿Qué es lo que se aduce acá? La gravedad de los hechos y existiendo un supuesto caso de abuso. Está muy bien la pregunta. El argumento del juzgado federal, en definitiva, es que era prematuro, de acuerdo a los hechos. Lo que esta querella sostiene, y que fue lo que motivó el recurso de apelación ante la Cámara Federal de Mar del Plata, a los efectos del dictado de una medida cautelar, hay dos circunstancias que deben ser verificadas, ¿no es cierto? De una parte es que haya un peligro de fuga. Y eso, no obstante, en los fallos de la Corte, el fallo de la Corte dice que no puede ser lo único la expectativa de pena. Sí. Lo cierto es que acá tenemos una expectativa de pena de 50 años de prisión, más o menos. Pero incluso entendemos que, si bien hay ciertos hechos que fueron consumados, como la reducción a servidumbre, que ya están agotados, hay otros hechos, como la tercera parte de la conducta, y lo que tiene que ver con el lavado de dinero, que son hechos que entendemos que no fueron agotados. Entonces, si estamos denunciando un delito de lavado de dinero, y la persona que eventualmente está realizando esa conducta, tiene disponibilidad de la documentación, es un argumento que puede verificar el entreprecimiento de la investigación. Claro, instruirla. Claro, porque está el tema del dinero. Todo ese dinero se lo queda al padre, ¿no?, para ser sintético. A ver, no podemos afirmar que lo tiene, que está, que lo gastó o no. Lo cierto es, y como explicaba anteriormente, el leito de lavado de dinero lo que requiere es poner en circulación, bajo la apariencia de ilicitud, bienes de origen ilícito. ¿Cuál sería el origen ilícito? La reducción a servidumbre, la administración infiel. ¿Y cuál sería la apariencia de ilicitud? Una sociedad por el medio de la cual uno aparenta ilicitud, por intermedio de una sociedad que tiene el objeto societario de construcción de empresas y que, a poco que uno se fije en las documentaciones que hemos adjuntado a la causa, que surge de internet, simplemente, es una sociedad que factura entre 10 y 50 millones anuales, que está hace 30 años y que no tiene trabajadores. Ah, no tiene un trabajador, claro. Entonces... Y en el caso cuando Guillermo era el tenista y el señor este era el entrenador, ¿cómo estaba manejado? ¿Bajo el paraguas de una sociedad? ¿O supuestamente administraba los bienes porque era menor de edad y en determinado momento había un porcentaje de entrenador y jugador? ¿Eso alguna vez se pudo aclarar o no? Sí, todavía es todo demasiado prematuro para poder incindir qué parte corresponde a su... Gracias.